bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en brisas de lourdes en lourdes colón es una residencial pequeña cerca del centro de lourdes es una casa de un nivel residencial privada con acceso controlado las 24 horas cochera para dos vehículos sala familiar comedor cocina equipada habitación principal con baño y closet dos habitaciones junior con baño a compartir amplio jardín y terraza área de lavado el precio de venta es de 99 mil dólares para más información al 72 53 84 20 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos